La pasión por el fútbol, en mi familia no se practicaba fútbol, mis padres la verdad es que no eran muy futboleros y surgió más que nada innato. En el colegio siempre estaba jugando y es que me encantaba y nada con el tiempo al final pues vi que era lo que me gustaba de verdad y fue cuando empecé a jugar en un club federado. Empezaron con chicos como muchas chicas hace tiempo, en concreto en el marítimo, empecé con 6 años, estuve 5 años jugando con chicos hasta los 11 que entré en las categorías inferiores del levante, pasé por todas las categorías hasta llegar al primer equipo y una vez cumplí 19 años tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos con una beca y allí estuve dos años y medio, me gradué en biología molecular y celular, combinaba estudios y fútbol. Y una vez me gradué, pues vine aquí a España. Y desde hace un año y medio o así estoy aquí en el Valencia. Estoy estudiando biomedicina y me gustaría mucho estudiar en investigación, en algún laboratorio o alguna farmacéutica. Sobre todo el tema de enfermedades y eso me apasiona mucho. Cuando empecé a jugar, como era con chicos, sobre todo algunos partidos, los padres más que nada, era a veces complicado para ellos ver que a lo mejor una chica podía superar a sus hijos. Y pues no sé, alguna serie de insultos sí que recibía de pequeña. Pero por otro lado, con mis amigos en el colegio me han ayudado, nunca recibió ninguna mala palabra de su parte. Puedes quizás ver que hay más facilidades para los chicos para jugar este deporte, pero yo creo que poco a poco se está viendo ya desde pequeñitas que las chicas tenemos aquí un sitio. Creo que he avanzado muchísimo en la sociedad respecto al fútbol femenino. Noté un cambio en esos dos años y medio que he estado fuera. Sí que he notado una mejora en las facilidades, tanto deportivas como a la hora de viajar o el tipo de entrenamiento también ha cambiado. Y yo creo que es normal. Se tiene que ver que el deporte, el fútbol femenino, tiene un sitio aquí, no es una cosa de hombres y mujeres, sino que es un tema de igualdad. El poder ser referente de niñas pequeñas se siente como una responsabilidad, ¿no? Porque ellas miran hacia arriba y observan todo lo que hacemos. Entonces, es además un aliciente para seguir promocionando este deporte y mostrarles que ellas tienen la oportunidad de llegar hasta donde hemos podido llegar nosotras. Y que tienen la suerte de poder tener unas figuras que a lo mejor nosotras de pequeñas no podíamos apoyarnos en gente. Porque más que nada, de primeras tampoco había partidos televisados, ¿no? De fútbol femenino. Y ahora, pues ellas tienen esa oportunidad de poder vernos en la tele y poder decir, mira, pues papá, mamá, yo quiero hacer eso también más adelante. De pequeñita me basaba en referentes masculinos. Me gustaba mucho Pablo Aymar, el jugador del Valencia. Femeninos, me gusta mucho cómo juega Vicky Lozada. El fútbol para mí es un modo de vida. O sea, no entendería todo lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Ha estado relacionado al fútbol. Desde muy pequeñita siempre me he tenido que organizar, ¿no? En torno a entrenamientos, partidos. Y creo que es una enseñanza, ¿no? Un modo de vida y te enseña tanto valores, conoces a gente, te forma como persona. Y todo lo que he conseguido a día de hoy ha sido en parte por esa organización y en parte la disciplina que me ha dado el fútbol. El aspecto mental me parece fundamental. De hecho, se puede trabajar más a día de hoy en los equipos, tanto masculinos como femeninos, porque estar bien mentalmente, ¿no? Ayuda mucho a la hora de competir y creo que fomentar esa ayuda a los futbolistas podría ayudar. Subiría el nivel, ¿no? A la hora de, tanto de competir como en entrenamientos como en partidos. Mi mejor momento se juntó un poquito el año pasado, cuando todavía estaba jugando con el final, que fuimos campeonas de liga, campeonas de copa y además empecé a subir con el primer equipo. La afición siempre nos ha acompañado, tanto en el Puchades como muchas veces a muchos viajes que nos ha sorprendido, ¿no? Y estaba en los primeros en apoyarnos en los campos. Espero que sigan haciéndolo porque es muy importante para seguir adelante este equipo.